En este vídeo os vamos a mostrar los diseños de extensiones que puedes realizar a tu cliente. Entre ellos vas a aprender diseño natural, ojo de gato, ojo de muñeca, de ardilla y diseño Kim Kardashian. Lo primero que debes hacer es mirar a tu cliente de frente y valorar la forma de ojos y cejas para elegir el diseño más recomendable. A continuación os voy a explicar los puntos que debéis tener en cuenta a la hora de realizar el diseño. Empezamos con el punto central. Esta va a ser siempre nuestra guía a la hora de diseñar. Los siguientes puntos son el exterior y el interior de tíos. El siguiente punto que debes tener en cuenta pasa desde el centro por el exterior del gris hacia la ceja. La ceja es muy importante a la hora de realizar el diseño y hay mucha gente que no la tiene en cuenta. El último punto pasaría desde el centro hasta la zona exterior del ojo. Este último punto sería el punto final a la hora de escoger el diseño de extensiones que vas a realizar. Empezamos con el ojo natural. En este ejemplo os muestro cómo queda el diseño natural. Colocaríamos las extensiones siguiendo la línea de las pestañas naturales. Este diseño es perfecto para gente que quiere comenzar a probar con las extensiones de pestañas y no se atreve y quiere un diseño muy natural. Lo que podríamos hacer es medir siempre la pestaña natural. Si por ejemplo tu clienta tiene 10 milímetros de pestaña natural, podríamos colocar un milímetro más, es decir, 11 milímetros. Debes tener en cuenta que todas las pestañas no tienen la misma longitud, por eso hay que medir todas las zonas del ojo siempre. El siguiente diseño que os voy a explicar es el de ojo de gato. Este diseño es el que quiere el 90% de la gente, pero es el que le queda mal al 90% de la gente. Este diseño le queda muy bien a ojos muy grandes y ojos altones, por ejemplo. Las longitudes más largas van en la zona exterior del ojo y lo que hace es rasgar el ojo, por eso en ojos pequeños no queda bien. Como hemos explicado antes, debéis medir siempre la pestaña natural. A partir de ahí podéis colocar máximo hasta 2 milímetros más de su longitud de pestaña. La zona de énfasis, por ejemplo, llevaría 11 milímetros, 10 milímetros, 9 milímetros, 8 milímetros y 7. Podéis ver que es un efecto degradado hacia el lágrima. El siguiente diseño es el ojo de muñeca. Este diseño consiste en colocar las longitudes más largas en la zona de nítis. Por ejemplo, 11 milímetros. Iríamos degradando en las longitudes hacia el lagrimal y el extremo del ojo. Este diseño es perfecto para ojos pequeños o muy hundidos. El penúltimo diseño es el ojo de arco. Este diseño es el que le queda bien al 90% de la población. Consiste en colocar las longitudes más largas en la zona del punto alto de la ceja. Este efecto lo que consigue crear es un ojo almendrado. Cuando tengas dudas de qué diseño es realizar, te aconsejamos que utilices este diseño. Por decirlo de alguna manera, es un diseño un poco universal. El último diseño que os presentamos es el estilo Kim Kardashian. Es un estilo que está muy de moda. Consiste en realizar una especie de ojo de muñeca. Fijaros que las longitudes más largas de las extensiones van a ir en la parte del iris. Y después se van a ir entremezclando longitudes más largas, mucho más largas. Hacemos un ejemplo. Si contamos con que las extensiones son los petitos negros, vamos a contar con longitudes 11, 10, 9 y 8. E igual repetimos en el lado contrario. Esto sería un diseño de ojo de muñeca. A esto le vamos a ir entremezclando longitudes mucho más largas. Por ejemplo, los pelitos rojos serían esas longitudes. Si aquí hemos colocado un 11, en los pelitos rojos podemos colocar, por ejemplo, 13. Esto va a dar un efecto de despeinado mucho más natural y mucho más favorecedor para cualquier diseño. Realiza un diseño personalizado y tu servicio será un éxito.